Bienvenidos a matemáticas para séptimo grado del colegio a la tatuaria. Mi nombre es Doris Moniz. Este día quiero compartir el contenido. Igualdades numéricas y algebraicas. Comencemos. El signo igual es un símbolo matemático utilizado para representar la igualdad de dos expresiones numéricas. Una expresión que compara a dos cantidades mediante el signo igual se denomina igualdad. Puede ser numérica y puede ser algebraica. En este caso explicaré las expresiones numéricas. Veamos los ejemplos. Nos dice llena los espacios en blanco para que se cumpla una igualdad. 6 más 1 es igual a... ¿Qué nos indica la igualdad? Nos indica que tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho la igualdad debe llevar el mismo. Para que se cumpla que es igualdad. Sabemos que 6 más 1 es 7. Entonces al otro lado el número que faltaría para que 5 más ese número nos dé 7 es 12. Y al sumar 6 más 1 es 7 igual a 5 más 2 es 7. Entonces en ambos nos quedaría 7 es igual a 7. Se cumple la igualdad de este problema o la igualdad numérica. El siguiente nos dice 8 menos es igual a 5. A 8 le prestamos 3 y sabemos que eso es igual a 5. Y así nosotros podemos desarrollar las igualdades numéricas. Que en ambos lados tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho nos debe de dar el mismo número. Para escribir simbólicamente que dos expresiones algebraicas representan el mismo valor también se usa el siguiente igual. Aquí vamos a ver las expresiones algebraicas. Recuerda que las expresiones algebraicas están formadas por variables, por exponentes y por coeficientes. Representa la igualdad matemática de las expresiones que están en los platillos de la primera balanza. En esta balanza tenemos 2x y 30 y en la otra tenemos x, 4 y 5. ¿Cómo vamos a expresarlo? Bueno, sabemos que la balanza es la sumatoria o el peso total de ambas cosas. Entonces lo sumamos 2x más 30. Esto es igual a x más 4 más 5. Recuerda que en las expresiones algebraicas siempre va de primero las x de mayor a menor. En este caso solo nos quedaría x porque no hay un exponente. Y así es como se expresan las expresiones algebraicas.